Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile. Lo importante es que nosotros vamos a construir 11 nuevas unidades geriátricas agudas en este gobierno, de mi marido Sebastián Piñera que lo encabeza, a lo largo de Chile, en hospitales como este, que se llaman hospitales de alta complejidad, por cuál razón que necesitamos los equipos multidisciplinarios, como ustedes han visto, kinesiólogos, fonaudiólogos, terapia ocupacional, apoyo social, psicológico, etc., que son los aspectos que se pueden deteriorar durante una enfermedad aguda en las personas mayores. Hoy día estamos inaugurando esta nueva unidad de geriátrico de agudo y que se enmarca en el plan envejecimiento activo y saludable y que hemos llamado adulto mejor, liderado por la primera dama, y en donde desde todos los sectores estamos convocados a contribuir a que las personas mayores tengan aquellas condiciones de vida que se merecen. Es decir, en primer lugar, todo nuestro respeto, nuestro cariño, pero también nuestro cuidado. Efectivamente, en la comuna de La Florida, más de 75.000 personas, adultos mayores, mayores de 60 años, viven, de los cuales 2.000 pasaron por el hospital de La Florida hospitalizado durante el 2018. Por lo tanto, es de todo sentido el hacernos cargo de esta realidad y abordarlo de un punto de vista integral. Más que la infraestructura de esta sala aguda, que de por sí es muy importante, es el modelo. Es el modelo que se aplica y que tiene que ver con una valoración integral de estos pacientes. Y por eso nosotros estamos muy contentos de estar hoy día acompañando esta inauguración, porque como gobierno estamos dando una señal muy potente de que las personas mayores están en el corazón de las acciones que está tomando el gobierno, tanto en los espacios de oportunidad que abramos también, como en los espacios de cuidado. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.